saludos bienvenidos a otro tutorial del proyecto accesibilidad digital tecnología para todos en esta ocasión les estaré enseñando una solución de accesibilidad muy interesante que es básicamente cómo facilitar el manejo del teclado a personas con discapacidad visual baja visión adultos mayores personas con discapacidad a veces nos hace falta esa parte táctil del teclado sea sentirlo tocarlo una tecla se acerca mucho a la otra en una pantalla táctil entonces algunas personas se les facilita el uso limitando esto es muy sencillo lo que haremos necesitamos un acetato dos bandas elásticas y este que es un marcador de vitrales o delineador pues se consigue en una tienda de artesanías bueno lo que haremos básicamente es el primer paso recortar la hoja atención en este punto un poco más arriba del botón pero que queda un espacio una franja negra listo porque aquí es donde va a ir el caucho sosteniendo la hoja y el otro acá o sea toda esta parte de aquí y esta parte acá nos sobra marcamos con él un marcador con un sharpie puede ser listo si quieren lo hacen ya con regla muy bonito muy detallado aquí como estamos en un tutorial rápido sin edición simplemente recortamos y les enseñamos en vivo cómo es que se hace como les digo ustedes lo pueden haber más bonito más calmado más detallado listo bueno ya tenemos la lámina recortada la ponemos nos da la medida perfecto entonces vamos a estirar el cauchito vamos a sostenerlo aquí listo obviamente ya quedó bien cogido ahora vamos al otro lado hay unos cauchos unas bandas elásticas que son más anchas a veces ya son mejores para esto pero cualquiera les va a funcionar yo tenía esta en la mano esta es la que uso listo ya nos queda bien sostenido ahora vamos al teclado entonces es que como cambiaron este sistema operativo no había olvidado cómo llega aquí al teclado por listo ya que tenemos el teclado que es lo que necesitamos con el delineador hay dos opciones que pueden hacer simplemente marcar un cuadradito o digámoslo la retícula los cuadritos alrededor entonces para que ya queden marcar las teclas igual la persona ya las va a poder ver o marcar algún sistema de puntos o escribir la letra lo cual ya se hace muy débil porque tampoco esto es tan detallado venden unos unas jeringas las mujeres que se hacen dibujos en sus uñas con lo cual tal vez si pueden escribir más fácil la letra con el aplicador que trae esto máximo nos da para los bordes entonces vamos a los bordes y empezamos a delinear listo vamos por todo el borde lo hacen alrededor así como esto es una sustancia líquida entonces nos hace conductividad y por eso se está activando el teclado aquí no quedó muy detallado pero bueno vamos a seguir con el resto de momento vuelvo a mostrar donde vamos bueno aquí pueden ver el avance ya tenemos las líneas principales ya nos toca empezar a cruzar ah bueno falta esta la inferior como lo que con la práctica va quedando un poco mejor yo todavía tiemblo mucho mi menos que una persona más apta en las artes le va mejor pero bueno ahí vamos bueno ya estamos por terminar nos faltan aquí solo tres cuatro líneas listo listo ah falta esta listo eh bueno ahí tenemos el teclado esta como ven se me movía un poquito esta de acá pasa con las mayúsculas pero bueno eh realmente es muy simple después de esto aplicarlo deben esperar ocho horas ocho horas que se seque pero entonces ya tienen este sistema no solo nos sirve para el teclado como pueden ver en otro de nuestros videos se sirve para adaptar juegos entonces cada juego que tenga una interfase de botones fijas por ejemplo para los niños cuando tiene una flecha para la derecha otra para la izquierda le damos las flechas o el dibujito el botoncito cuál es de acelerar cuál es de disparar para que sea más fácil digámoslo de manejar entonces ese otro video también lo pueden ver en nuestros tutoriales recuerden suscribirse a nuestro canal de youtube accesibilidad digital para tecnología para todos accesibilidad digital TPA eh más o menos este es el resultado como digo no sé por qué esta línea se me desfasó la del medio eh pero bueno se puede volver repetir hacer lo mejor igual es muy económico este este frasquito cuesta menos de un dólar y este o y realmente va a aguantar va a sentir en relieve esto aguanta de todo y y el acetato pues también es muy barato listo bueno gracias por seguirnos vamos a ver vamos a ver